con Mariana Lucía sobre su intervención musical en la obra Macondo, la cual se presenta en el Teatro Solís. La vemos. Mariana, bienvenida a Desayunos. Contanos cómo te llega esta propuesta para incorporarte a Macondo. Bueno, esta propuesta me llega de la mano de Gabriel Calderón y el Teatro Solís. Y la idea fue poder vincular de alguna forma mis canciones con los universales de Macondo. Entonces, yo además viví en Colombia un tiempo, soy brasilera. Entonces, me parece que también acá en La Gallera es uno de los espacios de todo este mes que está funcionando en Los Solís, en donde además de espectáculos musicales pasan otras cosas también. Pero siempre como a partir de esta idea de Macondo y creo que el tema de lo latinoamericano también. Hablando con Gabriel, esta cosa de que soy brasilera, de poder también incluir una voz desde ahí. Y cómo referenciar Macondo, esta cosa de la historia de la familia, el peso de la familia, el peso de las generaciones a través de los años, en mis canciones, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos un Macondo que llevamos dentro. Y bueno, fue bastante simple, la verdad, porque tuve que leer algunos textos de escritores que escribieron especialmente para esta ocasión. Voces actuales, que también es interesante. Habían textos de Dani Umpi, Gabriel Peveroni, Fernanda Trías. Eran un montón, un montón. Yo elegí dos, uno de Carla Zúñiga, que es una dramaturga chilena, y otro de Fabián Severo, que es un escritor uruguayo que escribe en portuñol. Contanos cómo pueden hacer los que están viendo, que hay que apurarse para poderte ver. Bueno, este jueves a las 20, 30 horas, en la Zabala Muniz, que es la gallera, este lugar hermoso. Una sala hermosa. Está vestida para la ocasión, las entradas las pueden obtener por Tiki & Tel, se compran en línea o si no, directamente en la boletería del teatro. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y que sea un éxito. Gracias, Nadia, gracias a Desayunos Informales.